La policía británica dijo que dejó que compartir información de inteligencia con Estados Unidos, tras la divulgación en los medios de ese país de datos sobre la investigación del ataque suicida. En Manchester, se espera que la primera ministra británica, Theresa May, hable del tema con Donald Trump este jueves, durante la cumbre de la OTAN. Gracias por ver el video.